Bueno, la clase pasada empezamos un repaso a raíz de ese diagnóstico que hicimos en el grupo. Decidimos hacer un repaso sobre los principios de las funciones. ¿Cuál fue la definición a la que llegamos de una función matemática? ¿Una relación entre números? Digamos mejor que entre cantidades, porque los números pueden cambiar. De hecho, la relación se da cuando uno cambia cuando el otro cambia. El cambio de uno depende de otro. Esa es la relación de dependencia. Es una relación entre cantidades. Las cantidades las medimos incluso por unidades. Hay un sistema internacional de unidades para determinar cantidades de diferentes cosas en el universo, en el mundo, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cantidades de longitud, la longitud de esta vara. ¿Cuál es la longitud de esta vara? Le asignamos un número de acuerdo a alguna unidad. La unidad que usamos, se usa en el mundo desde el final del siglo XIX, inicialmente en Francia, luego se extendió al resto del mundo. No todos los países lo usan. Algunos dicen que lo van a usar, pero la hacen al monje. Ya siguen usando otras unidades para medir cantidades, pero esa unidad que usamos nosotros oficialmente, la debemos usar para guiar su punto oficial, es en metro, para la longitud. Entonces, esto lo debo medir en metros, no en lo que se me dé la gana. Lo puedo medir en lo que se me dé la gana. En codos, codos míos, por ejemplo. De hecho, el codos era una unidad de cantidad, de medida de longitud, muy antigua que usaban los egipcios para cumplir sus ciudades. Actualmente lo hacemos entonces en metros, con instrumentos de medición de metros, como puede ser este instrumento. Y un metro equivale a esta magnitud, a la magnitud de esta longitud. ¿Cuál es la cantidad entonces de esta barra? La cantidad de longitud de esta barra será de, pues aquí veo que es de más de un metro. Y sobre todo, a ver, arriesgando abajo. ¿Veis? De más de un metro. Es más larga que metro. Metro y fracciones de metro. ¿Puedo medir otras cantidades de otras cosas? Tiempo. ¿Puedo medir para medir el tiempo? ¿Cuál es? El segundo. Masa. ¿Cantidad de materia? Casi. Aunque podemos medir la longitud de metros y pedazos de metros, es decir, fracciones de metros, las fracciones podrían ser divididas, divido el metro en diez partes, y entonces, tengo un nuevo tipo de número. Si divido uno en diez partes, ¿ahora qué tengo? Un décimo. Si me refiero al metro, ¿de qué otra manera lo puedo decir? Un décimo de metro. Un decimetro tendría que ser un buen matemático. En español digo un decímetro, le pongo acento en la I. Le pongo la tilde para enfatizar que debo la vocal fuerte, es la I, decímetro. Lo podría dividir en cien partes. Ah, es un nuevo tipo de número. ¿Qué tipo de número es? Racional. ¿Por qué es racional? Porque es una razón, una proporción, uno de diez. Una parte de diez. Lo puedo poner también, lo puedo dividir en cien partes iguales. Y ahora sí, cien partes iguales de un metro, sería un centímetro. O por el signo, lo que tengo no es un metro, sino que tengo diez de estos. Si lo que tengo no es este tipo de número racional, sino que tengo esto, ¿a qué es igual? ¿A cuánto? Diez partes. Es una década. Una década son diez partes de algo. O sea, sería entonces un decámetro. De, si lo que tengo son cien iguales. En gris. Hectar. Hecto. Hectómetro. Mil. Se lo saben, ¿verdad? Sobre todo cuando manejan. Un kilómetro. Si lo que estoy diciendo es masa, alguien diría, bueno, que la unidad es el gramo y una fracción de mil pedazos de este, ¿sería cuánto? Un miligramo. Así como mil fracciones de un metro sería un milímetro. Si lo que tengo no es una de mil fracciones, sino más bien mil veces el gramo, ¿qué es lo que tengo? Un kilogramo. Kilogramo. ¿Cierto? Y cuando los franceses decidieron hacer un sistema natural para medir e inventaron el metro como una fracción de la circunferencia terrestre. Nada más como como este dato cultural que debería ser algo que manejáramos y nos dedicamos a la ciencia es que el metro es uno entre cuarenta millones de partes de las circunferencias terrestres. Eso es lo que querían, es lo que interpretaron, es lo que como definieron los franceses en la unidad de longitud. Uno entre cuarenta millones de partes de la circunferencia de la Tierra. Así la definieron después que le cortaban la cabeza a la iglesia. Después de la Revolución Francia. Donde se pasó de una concepción, una sociedad que gira alrededor de un gobernante por designio divino de una sociedad teísta a una sociedad humanista, una sociedad que gira en torno al concepto de los humanos como centro de la sociedad ubicada en la Tierra. Por eso es que se toma la Tierra como referencia para una unidad natural de los mitos. y no por ejemplo la pulgada como el pulgar del rey o la yarda como la distancia entre la punta de la nariz y el extremo del dedo medio del rey o el pie como el pie del rey más que un rey patón de 30 centímetros por eso ¿alguien de aquí casa de Leida? ¿no? era un rey muy patón pata larga le decían a una sociedad en un entorno más natural más humano y los humanos vivían en la Tierra la Tierra tiene una circunferencia de esta magnitud la dividimos en 40 millones y eso sería el metro ya después vivían en la Tierra y se dan cuenta que no era exactamente eso actualmente el metro entonces es la longitud de una muestra que está en París punto hay una redefinición más reciente la pueden encontrar en el sitio web de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas donde se definen las cantidades con las que medimos las cosas y hay relaciones entre esas cantidades a veces cuando medimos cosas en la naturaleza y vemos si algo cambia cuando cambia otra cosa cuando una cantidad natural cambia al cambiar otra cantidad natural estamos buscando o identificando relaciones o funciones entre fenómenos naturales y preguntaba yo para unidad de masa alguien diría bueno la unidad de longitud es el metro la unidad de masa es el gramo pero han visto un gramo por ahí caminando en el metro ¿cuánto es un metro? ya lo vimos esa longitud ¿cuánto es un gramo? de algo de algo de masa de materia puede ser de masa para frotillas o de masa para pasteles es masa bueno masa es cualquier cosa que tiene materia un gramo de algo ¿no nos recuerdan por ahí un gramo de algo? ¿qué? ¿de qué? de cosas bueno un gramo en realidad es muy poca materia es muy poca materia no importa de qué pero es muy poca materia a menos que se trate de un pedazo de estrella neutrón ahí sí un gramo de estrella neutrón es es cierto se encuentra muy muy pequeño porque es muy denso necesitábamos entender qué es la densidad un gramo de algo cotidiano por ejemplo un gramo de sal un gramo de azúcar un gramo de agua es muy poco muy poca sal muy poca azúcar muy poca agua ¿con cuál cantidad de materia están ustedes más familiarizados? con los kilos con los kilos de chamosquinos los kilos de qué ojo y es vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis en cuanto a una característica muy importante de las matemáticas es que son como un lenguaje una forma de representar lenguaje humano pero para que ese lenguaje realmente funcione como un medio de comunicación de ideas debe ser claro debe ser preciso y exacto no puede ser vago porque entonces no sería un medio de comunicación sería un medio de confusión hoy en día por eso las matemáticas me confunden entonces si es un medio de confusión no algunos matemáticos o personas lo hacen medio de confusión pero en realidad es todo lo contrario el uso de conceptos matemáticos para describir la naturaleza nos debe permitir entender y mejorar la naturaleza tener un modelo de la naturaleza más exacto y preciso a cómo es la naturaleza no al contrario no más vago no menos comprensible sino todo lo contrario y eso es el objetivo central de este curso poder usar ese lenguaje para poder tener una concepción más cercana a cómo es la naturaleza en este caso la naturaleza del mundo biológico así mismo entonces necesitamos tener un lenguaje en español más claro más preciso y exacto menos vago desafortunadamente estamos acostumbrados estamos mal acostumbrados a usar el lenguaje cotidiano en nuestro idioma oficial el español no es el único que se habla en México puede ser oficial el que más hablan la mayoría de los mexicanos de manera que a veces es vago a veces es confuso a veces poco preciso y poco exacto ahorita mencionamos el kilo el kilo de qué el kilo de metros el kilo de gramos ¿qué es kilo? kilo kilo es mil algo mil metros es un kilómetro mil gramos es un kilogramo entonces en matemático y en ciencia cuando usamos el prefijo kilo debemos ponerle un sufijo ¿un kilo de qué? sí quizá cuando vamos por las tortillas pedimos un kilo de tortillas y la verdad es un fraude lo que hacen no porque le pongan la mano a la báscula no sino porque dicen que está ¿qué? a 12 pesos el kilo de tortillas y me dan nada más ¿eh? depende de la tortillería hay una tortillería que empiezan a estar a 12 kilos y en algunos supermercados de oferta está hasta en 10 hay que saber buscar si en la mayoría de los que están por la grada de roces se liberó el precio de la tortilla pero es un fraude porque a mí yo voy pague 10 12 14 pesos no me dan un kilo de tortillas me dan unas cuantas como unas 15 20 tortillas dependiendo del tamaño también no me dan mis tortillas un kilo de tortillas serían mil tortillas ¿qué? la próxima es que en la tortillería exijan sus derechos hacen quebrar la tortillería también ¿cuántos pesos el kilo de limones? ¿de verdad me dan mil limones? en lenguaje coloquial la gente ha asumido que kilo es masa cantidad de materia de limones de tortillas no kilo es mil en lenguaje matemático en lenguaje científico kilo es mil no masa para que sea masa es el kilogramo y un kilogramo de tortillas ya más o menos sabemos cuánto es un kilogramo de agua cuánto es más o menos un litro depende de la temperatura presión si es agua destilada si es agua pura o es agua con algo más pero digamos que es más o menos un kilogramo vamos como dato histórico el hecho es que el gramo era muy poco entonces la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en un acuario internacional se decidió que la unidad de masa no sea el gramo sino el kilogramo pero oficialmente las unidades de las cantidades con las que medimos cosas son de longitud el metro de masa el kilogramo o sea mil gramos mil kilogramos de tiempo el segundo curiosamente el segundo no solemos dividirlo en diez partes iguales ni hablamos de mil de ellos juntos como múltiplos y fracciones no hablamos de centisegundos o bueno de milisegundos sí pero de centisegundos nadie habla de centisegundos ni hablamos de kilosegundos o de casegundos ahí usamos un sistema un poco matemático un poco diferente para hablar de múltiplos y fracciones es un sistema no decimal sino sexagesimal casi siempre 60 segundos son un minuto 60 minutos o 360 segundos no 3600 segundos son una hora etc 24 veces 3600 segundos es un día ok bien bueno estas son cantidades que podemos medir y podemos preguntarnos si hay relación entre estas cantidades es una forma en la que podemos empezar a pensar en funciones en la vida cotidiana funciones de adeveras que finalmente es el objetivo de poder entender suficientemente las matemáticas para poder usarlas no para poder hacerlas necesariamente no para inventar nuevas matemáticas sino para usar matemáticas las nuevas matemáticas las inventan o las descubren los matemáticos nosotros las usamos por ahí de repente algún biólogo se topa con algo nuevo y entonces inventa hace un nuevo descubrimiento en matemáticas en biomatemáticas de hecho conozco yo varios biólogos que de hecho son biomatemáticos ¿cómo encontramos relaciones entre cantidades? decíamos que podemos definirlo como una cantidad x digamos esta al metro le llamamos x y a no me acuerdo al segundo le llamamos x y al metro le llamamos la cantidad que depende de x una cantidad está en función de x diríamos que la longitud depende del tiempo ¿en qué tipo de fenómenos? algún fenómeno natural en el cual la longitud depende del tiempo ¿cuál? por ejemplo por ahí había una actividad que había que realizar ¿cuál era? les puse un sitio web ¿no? esta diversión de internet este esta dirección de internet http dos puntos diagonal diagonal y si pueden tiene conectividad ponéjense investigación punto izt punto guam punto mx tampoco larga lo supo mucho no va a decir yo diagonal alba diagonal lo supo 1 no 2 1 o Prueben mejor esta En lugar de llamar Prueben una que dice funciones Funciones Funciones.html ¿Ya la encontraron? Ya casi Y ya la encontré Para que la que me la tiene escrita, nada más la ¿Qué es lo que aparece? Dice que hay que graficar los datos de crecimiento humano Ah, un fenómeno en el cual la longitud depende del tiempo ¿Cuál? El crecimiento en las personas El aumento en la talla O en la masa ¿Ustedes siempre fueron así? De esa longitud ¿No? Yo sí tuve una longitud mayor antes Ya voy para abajo Dice grafique los datos a grafique Hay dos formas en las que dijimos que podemos representar las funciones La dependencia relacionada entre las cantidades ¿Cuáles serían las cantidades? Una cantidad es La El tiempo Decíamos El tiempo El tiempo Hay ahí Unos, tres, cuatro, cinco Cinco cuadritos Hagan clic en el primero Que dice a la izquierda Que dice peso Los médicos se le llaman Peso Pero los médicos a veces Están medio confundidos en física Le llaman peso a la masa El peso de hecho es otra cantidad Diferente La masa es la cantidad de materia Y la medimos en kilogramos ¿Cómo sabemos cuánta materia tiene cada uno de nosotros? Medimos la cantidad de kilogramos Por la que estamos formados La medimos con un Kilogrammetro Con una balanza Con una vascula ¿Bien? Con eso determinamos la cantidad de materia de la que estamos formados Masa Los médicos Los Pediatras y a veces los diálogos le dicen peso Los más precios es cantidad de materia Masa Yo aquí lo puse un poco como lo ponen los médicos ¿Cuál es el primer cuadrito? Es el crecimiento embrionario en humanos ¿Ya la encontraron? Crecimiento embrionario en humanos Y En esta Lo que se observa Es que Hay dos columnas De la izquierda la columna dice tiempo T Y del lado derecho dice masa M Y abajo Hay Números ¿Cuántos números hay? Hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Preglones Ocho líneas de números Dice tiempo en semanas Por cierto, ¿no? Semanas Y la masa En gramos Vamos a ponerlo así En g Tiempo en semanas Y son ocho Cantidades de semanas El primer número es doce ¿Se fijan cómo uno empieza en cero? Empieza en doce No siempre empezamos a encontrar O a buscar relaciones entre cantidades A partir de la referencia Orígeno cero Doce, el siguiente, ¿cuál es? Veis Páganme la ventana para no copiar yo Dieciséis, luego Veinte, veinticuatro Veinticuatro Veintiocho Veintiocho Luego Treinta y dos, treinta y seis y cuarenta Treinta y dos, treinta y seis y cuarenta ¿Por qué hasta el cuarenta? No, 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 no No, 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 no Nada más cuarenta semanas Cuarenta semanas ¿Cuál es el fenómeno? Es un embrión No, es crecimiento embrionario O sea Desarrollo embrionario Es embriología Es embriología No que el curso era de biomatemáticas Por eso ¿Qué son los embriones? Son organismos Seres vivos Objetos de estudio de la biología Si Hacemos análisis matemático Si tratamos de entender Por medio del lenguaje matemático O de las herramientas de las matemáticas ¿Qué le pasa a los embriones? Estamos haciendo biomatemáticas No es un truco mío Pseudodidáctico Para que entiendan mejor la matemática Si Entendemos mejor la matemática Si la encontramos Si la encontramos Significado con algo Con algo que a nosotros nos interese Con algo con lo que nosotros Hemos familiarizado Columna del lado derecho Primer número Seis Segundo Sesenta Doscientos Cuatrocientos veinte Mil quinientos Dos mil Tres mil Y 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 tres mil Preguntaba yo ¿Por qué cuarenta semanas? ¿Qué es un embrión? ¿Qué es un embrión? Pregunta Es un estado de desarrollo En el ciclo biológico De un organismo Llamado Organismo Porque hay embriones En En los Organismos multicelulares Hay embriones Hay embriones de plantas Hay embriones de vertebrados Hay embriones de invertebrados Son una fase En el desarrollo Del ciclo biológico De algunos organismos No de las bacterias Por ejemplo Ni de los protozoarios Son una fase En el desarrollo Del ciclo biológico De algunos organismos En el planeta Tierra Punto Eso es Un embrión Y en el caso De una especie De organismo Que vive En ese planeta Llamado Tierra Que gira alrededor De Una estrella Llamada Sol En una órbita Elíptica En el brazo espiral De una galaxia Llamada Vialáctea Tenemos que ubicar bien El fenómeno Esa especie Llamada Homo sapiens Que tiene 300 mil años De existir Como especie En ese planeta El tiempo De desarrollo De esa fase De embrión O embrión O embrionario Desarrollo embrionario Tiene una duración En tiempo De 40 semanas Pero lo podemos medir Con cierta facilidad A partir de La semana 12 Antes de la semana 12 La masa Es difícil De detectar Podemos medir La masa Con confiabilidad En gramos A partir de la semana 12 Quizá antes de la decimasegunda Semana de desarrollo Podríamos medir La masa Que la forma La masa Que constituye Ese embrión Pero quizá Nos cueste más trabajo Quizá Neicemos otros instrumentos Que no tenemos A la mano Es como si yo Quiero medir Aquí le puse A esta vara Unas marcas Mide Decíamos Un metro Y otro fragmento Lo dividí En 10 fragmentos De metro Es decir En qué Tipo de unidades O fracciones De unidad Lo dividí Ya están ahí En decímetros Entonces Yo podría usar Esta vara Para medir Longitudes De metros Al menos uno ¿Puedo medir Más de un metro? Sí Voy a medir El pizarrón ¿Cómo le hago? Con esta vara Ahí está Tomo un Marcador Y pongo marcas Cada metro Aquí dos metros Aquí van Dos metros Aquí van Tres metros Tres metros Cuatro Cinco Y seis metros Y seis metros Me vengo Delato Que el pizarrón Mide seis metros De longitud Desde aquí Hasta allá Tenemos un pizarrón De seis metros En el agua Primera noticia No sabía Ya sé algo Ya conocí algo más Gracias a tener un instrumento Para medir longitudes Podría yo medir La longitud Del plumón También Veamos ¿Cuánto mide? Una parte Un decímetro Y algo más No puedo conocer Con precisión Ni exactitud Su longitud Porque este instrumento No me lo permite No tiene una escala Suficiente Para las dimensiones Reales De este objeto Necesitaría yo Otro instrumento De medición No este Este ya no me sirve Para esto Mucho menos Me serviría Si yo quiero medir El diámetro Del plumón No, no me sirve Es Quizá por eso Que no tengo yo Masas menores A seis gramos De la cantidad De materia Que formaría Un embrión Entre su Origen Tiempo cero Y Doce semanas Después De que se originó Ese embrión No lo puedo medir Quizá Con el instrumento Que lo contuvieron Estos números Entonces Para obtener números Y ver Si hay relaciones Con otros números O con otras cantidades Necesito Un instrumento De medición Apropiado ¿Bien? Ok Eso un poco Para preguntarnos ¿Por qué estas cantidades Y no otras? Quizá Les tengo la referencia Estos números No los inventé No los pedí yo Los tomé De una De un folleto De pediatría Que lo reparten En algunos consultorios Para que los papás Puedan ir más o menos Midiendo Con barras O con Lexómetros Si el Niño O el bebé Va Está creciendo De manera sana Por supuesto Bueno En el caso De los Este dato No Ya me acordé Este dato Que es desarrollo Embrionario Los papás No están veniendo A los embriones No Ya me acordé Lo tomé De el Libro Miles de millones De crates Virgens San Virgens Miles de millones Números Cantidades Es un libro Que tiene su título Con números Y no es un libro De matemática Tampoco es un libro De biología O sobre biología Sin embargo No hay datos Anteológicos Si ya me acordé Que ya los tomen Pero es que Los otros datos Que vienen En la página web Este Los datos De crecimiento De niños Y de adolescentes Esos si los tomen De tablas De pediatras ¿No? Estos son datos De un libro Voy a poner aquí Entonces la referencia Pongamos la referencia De estos datos Voy a poner aquí Ahí está el disco Y la referencia De estos datos Es Sagan C 1997 Escribió un fantasma Carl Sagan Muy bien en el 96 Pero el libro Salió post-mortem Lo ytó Su viuda Y el título Del libro es Lo voy a poner en español Miles de millones De ahí tomé Esos datos Para que sepan De dónde los tomé No los saqué de la mano Ok Bueno Ahora Hay ¿Hay alguna relación Entre la Masa de un embrión Y cómo cambia Su Cómo cambia Esta en el tiempo Es decir ¿Hay una función Entre estas dos Cantidades? Necesitaríamos Ver si efectivamente Cambiar una Cambiar la otra Cambiar una Cambiar la otra No se mantiene Igual Si la cantidad Se mantuviera Si la cantidad Masa se mantuviera Igual Cuando cambia el tiempo Diríamos No hay relación Entre ellas No depende Una de la otra ¿Hay alguna otra Forma de poder Ver estos datos? ¿Cuál es? Hacemos Una forma Gráfica ¿Si? ¿Y cómo la graficamos? En un sistema Cartesiano Decíamos Se lo debemos A René Descartes Un sistema Es un sistema Cartesiano Donde yo represento Las dos cantidades Que cambian A esas dos cantidades Que cambian Les llamo variables Donde Una depende De la otra ¿Quién depende? ¿Cuál depende De cuál? La masa Depende del tiempo La Bueno en este caso Ah que si también Podríamos ponerlo aquí Lo voy a poner en rojo ¿Cuál es la cantidad De X? ¿Masa o tiempo? Tiempo 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 es X La masa ¿Qué es? F de X Depende del tiempo Está en función Del tiempo Eso que significa Una función Algo que depende De algo más Una cantidad Que depende De otra La masa Depende del tiempo F Depende de X F Esta está en función De X La masa Está en función De X ¿Dónde pongo En ese sistema De dos dimensiones Es un sistema Cartesiano Representado de manera Perpendicular ¿Dónde pongo AX Y dónde pongo AF de X? X en la horizontal Y F de X En la vertical En otras palabras ¿X qué es? La masa Y está en gramos ¿Sí? No es cierto No es cierto Conectivo El tiempo Y está en Segundos No Aquí el tiempo Es otra unidad Que no es la unidad Internacional Es la unidad De mi experimento O de mi observación Es la cantidad Yo estoy midiendo Podría yo medirlo En segundos Pero serían Cantidades Muy muy grandes Entonces Por cuestiones prácticas Puedo yo manejar Otro tipo De unidades Para las cantidades Que estoy Estudiando En la función Correspondiente Y para evitar Confusiones Decíamos Debo usar El lenguaje En este caso El español Claramente pongo Semanas No segundos ¿Bien? Ok F de X ¿Qué es entonces? La masa Y está en Gramos ¿Por qué gramos? Porque es muy poca Dile yo ¿Es muy poca? Inicialmente sí Pero al final Entonces yo puedo Ponerla en kilogramos Y ser un poco más Coherente Estas cantidades Ok Entonces la pongo aquí En kilogramos Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Punto 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 Cero Punto Cero Punto Cero Punto Cero Punto Cero Cero Ya quedó Recomendación Siempre que trabajen Con números Fraccionarios En expresión decimal Siempre pongan Cero A la izquierda Del punto Para no Confundirlo Con una mancha A veces Cero Siempre pongan Cero Las estadounidenses Que es una cantidad Décima En Europa Por cierto Hablando De Sistema De Unidades Está en París En lugar Del punto Usan Cómo Entonces Si revisan Fuentes Bibliográficas Europeas Francesas Españolas Británicas Y si escuchan Alguien hablando De cantidades Fraccionarias Que sea De origen europeo O sea Español Italiano Francés Va a mencionar Coma decimal No punto decimal Pero es lo mismo Ok Bien Entonces ¿Qué forma Tiene El trazo Necesitamos Tenerlo 12 semanas 1,2,3 1,2,3,4,5 Voy a tener Por allá ¿Cómo lo puedo hacer? 40 Vamos a poner aquí 40 La mitad serían 20 Aquí serían 10 Aquí serían 30 Ok Ya quedó La masa Aquí serían 3,500 3 Vamos a ver aquí Que sean 1,000 2,000 3,000 3,500 40 Estaría por acá 3,000 Serían el 36 Como por aquí 2,000 Serían el 32 1,500 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 este punto ya que está un poco más a la derecha luego 20 es 200 ah caray y 16 por aquí mirándolo lo puedo poner y este no se diga recomendación cuando voy a hacer gráficas necesito un sistema donde pueda representarlo de manera más bien aún así, ¿qué forma tiene esto? ¿es una línea recta? ¿no? no es una línea recta ¿hay una función lineal entre el aumento de la masa y el tiempo que pasa para que cambie la masa a un millón? ¿la función es lineal? no, no es una función recta no es una línea recta entonces, a ver comenzamos a describir la función la función del crecimiento embrionario en humanos la función ¿hay una función? sí sí hay una función cambia uno cuando cambia el otro ¿la función es lineal? es no lineal no lineal bien ¿qué más? es creciente los valores van aumentando ¿se creciente? ¿qué más? de los parques de las características en un lugar que pasaba ¿toda es positiva? toda es positiva a menos que lo coman entonces cuando comen un huevo estrellado y va a ser embrión de pollo ya no es embrión de pollo ¿se dan cuenta cómo es? hay embriones en todos los lados creciente entonces es positiva ¿alguna otra característica? hasta ahorita son las características que podemos con las que podemos definir o describir esta función tiene más o menos una forma así como de una letra S ¿no? a ese tipo de funciones también se les dicen signoideas en forma de S signoidea ok grafiquen las otras funciones que hay ahí ¿bien? hagan las gráficas de aquí al próximo miércoles son ¿cuáles son las otras? aumento de masa en infantes es situante el primer año de edad un infante es lo que sigue un embrión si su hermanito pequeño es un infante un embrión después del año de edad por cierto esto es un año no llega a un año ¿cuántas semanas son? 52 semanas entonces el desarrollo el periodo o la duración el tiempo de duración del desarrollo de un embrión humano es de alrededor de 40 semanas puede variar algunos días y varía de especie de mamífero a especie de mamífero no todos los mamíferos tienen un desarrollo embrionario de la misma duración en tiempo y varía entre vertebrados y varía entre los invertebrados y varía del reino animal del reino animal y al reino planta encontramos embriones en el reino planta ¿cuánto dura el desarrollo embrionario de una planta? es diferente de especie en especie es decir la función de crecimiento en función del tiempo de un embrión podría ser una característica especie específica podríamos definir a una especie con base en el modelo matemático de su crecimiento entrenado nos da información de qué especie es ¿es útil la matemática? parece que sí parece que sí bien entonces como dos ejercicios para que trabajemos la próxima terminemos estas gráficas son en infantes luego de la infancia pasamos a la adolescencia aquí ya tenemos están los datos para hombres y mujeres están los datos numéricos de las tablas de la función del crecimiento de adolescentes hombres y de adolescentes mujeres son iguales véanlos véan los números y véan las gráficas y también están los datos de aumento no de masa la cantidad masa sino de cambio en la cantidad longitud los pediatras le llaman talla la talla de los niños la talla de los adolescentes en función conforme cambia el tiempo me parece que también están los datos también para embriones la longitud de embriones por cierto ahí les llaman longitud no talla no sé por qué entonces están los datos de masa y de longitud de embriones humanos siguiente la por cierto varía en la escala de tiempo o la el primer dato para la longitud de embriones está a partir de la semana 1 de la primera semana a partir de los primeros 7 días ya cuánto mide un embrión ya abrieron el dato háganle no hace click en el celular en la tableta hace click en el mouse cuál es el número cuál es la unidad está medido en fracciones de metro en milímetros podríamos medirlo en metros pero no vamos a llegar a un metro en un embrión imagínense pobre mamá un bebé de un metro no mide menos medio metro 50 centímetros es la talla normal de un bebé humano de un neonato humano es el término correcto neonato 2 milímetros un embrión de una semana embrión humano de una semana a las 4 semanas mide 5 milímetros medio centímetro a las 6 semanas aquí el tiempo está 1 4 6 12 y luego igual que aquí cada 4 semanas que es más o menos como el el tiempo en el que se puede ir monitoreando hasta por ultrasonizo bien bueno a las 40 semanas tiene una tiene una longitud vamos a decir tiene una longitud a las 40 semanas voy a poner aquí el dato de ¿cuánto mide? 500 milímetros 500 milímetros entonces tenemos tenemos dos 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 relaciones dos funciones la función de masa respecto al tiempo y la función de longitud respecto al tiempo cambian igual tienen la misma forma ambas funciones no sé trácenlas véanlas trácenlas y definan sus características ok háganlo igual con las otras datos que tenemos ahí los otros números cantidades que son el peso en niños y niñas en la infancia y en la adolescencia y la talla en la infancia y en la adolescencia también para niños y para niñas ok para que vayamos viendo números reales y si existen funciones entre esas cantidades entre esos cambios de números cuando una cantidad cambia cuando cambia la otra a estas dos cantidades cambiantes le llamamos cantidades variables o variables tenemos una variable independiente en este caso es el tiempo es la variable independiente y en este caso la masa es la variable dependiente o la función la variable dependiente es la función la cantidad que cambia que depende de la otra aquí es la masa depende del tiempo no el tiempo depende de la masa la talla depende del tiempo no el tiempo depende de la talla inicialmente ok que otras características podemos encontrar de las funciones para hoy puse algunos números algunos números que podían consultar en el grupo de facebook voy a a ver entonces que son las funciones entonces son relaciones entre cantidades una cantidad que cambia cuando cambia otra si eso sucede entonces hay una función si no cambia entonces no hay una función como se vería gráficamente una función se ve así como se ve gráficamente una no función ¿qué sería una no función? una no relación entre dos cantidades pues a ver ¿qué es una no función? o cuando no hay una función entre dos cantidades podríamos decir cuando f de x no es igual a x cuando x no es una función cuando esta no es una función de x a la función debido a que solemos graficar en un sistema cartesiano decíamos x y esta cantidad en función de x a esto también la llamamos como y ¿no? la cantidad la variable dependiente y y depende de x diríamos entonces que f de x es igual a x sería igual a decir a f de x es igual a y o y es igual a x esto es una función ¿bien? ahí está representación en símbolos de letras literales de lo que es una función una relación entre x y otra cantidad a esa cantidad la puedo llamar y es una cantidad dependiente depende de qué de x y depende de x ¿qué sería una no función? pues cuando esta cantidad no depende de x ¿cómo se vería gráficamente? ¿cómo sería por decir antes de gráficamente? vamos a ver la relación entre y vamos a poner x y y que sea x ¿no? quién sabe qué cosa vamos a poner 0 1 2 3 4 tengo 4 números 4 cantidades los 5 del 0 al 4 son 5 cantidades el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 digamos cuando x vale 0 y vale 10 lo que sea cuando x vale 1 y vale 10 cuando x vale 2 y vale 10 cuando x vale 3 y vale 10 cuando x vale 4 y vale 10 ¿el valor de qué depende del valor de x? No, no hay relación entre ellas Es una no función No hay una función No hay una relación entre estas dos cantidades Entre cantidad X y cantidad Y Otro caso sería Vamos a ponerlo ahora en azul Para que sean otras cantidades Otra X Y otra Y Otra vez Uno, cero, uno, dos Tres Y cuatro Cuando X vale cero Y vale diez Cuando X vale uno Y vale ocho Cuando X vale dos Y vale cien Cuando X vale tres Y vale Dos punto uno Cuando X vale cuatro Y vale Infinito El valor de Y depende del valor de X No No Y no es una función de X Otro ejemplo Otro ejemplo Otro ejemplo X Y Y no es una función de X Y no es una función de X ¿Y no es una función de X? 1, y vale 10. Cuando x vale 2, y vale 11. Cuando x vale 3, y vale 10. Cuando x vale 4, y vale 0. Pero también cuando x vale 15. Cuando x vale 10. 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 Traten de dibujarlo. En su cuadro no. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Ya? ¿Está bien mejorado? Sí, 10 y menos 10 No, no era 1 No, no era 1 No, no era 1 De hecho tengo valores Todos los valores de X son positivos Los valores de Y hay positivos y negativos Entonces puedo hacerlo así Digamos que sería 0, 1, 2, 3, 4 Y aquí la escala no tiene que ser exactamente Proporcional 5, 10, 15 5, 10, 15 10, 10 1, 2, 3, 4 Cuando X vale 0, Y vale 0 Cuando X vale 1, Y vale 10 Cuando X vale 2, Y vale 15 Cuando X vale 3, Y vale 10 Cuando X vale 4, Y vale 0 Pero también cuando X vale 1, Y vale menos 10 Cuando X vale 2, Y vale menos 15 Cuando X vale 3, Y vale menos 10 Es más o menos Como un rombo ¿No? Un polígono No, 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 no No, no, no No, no, no Para un valor de X Hay un valor de Y Cuando X vale 0, Y vale 0 Para un valor de X Para otro valor de X Hay dos valores de Y Incluso para otro valor de X Hay otros dos valores de Y Y puede valer dos valores Es decir, puede tener dos valores diferentes Para un valor de X Esto no es una función Una función lo es Si solamente para un valor de X Hay solamente uno Y un único valor de Y Si, yo puedo representar Mediante lenguaje alfanumérico Además de gráfico y tabular La forma de un rombo O de un círculo O de una elipse Lo puedo representar De manera alfanumérica A través de una ecuación Pero esa ecuación No es una función Una función lo es Solo si para cada valor de X En todo su intervalo En todo su dominio Hay uno y solo un valor de Y Como en el caso Del crecimiento embrionario O el crecimiento de organismos Sea en masa o en talla ¿Correcto? El crecimiento de los organismos Si es una función del tiempo Depende del tiempo Pero esto quizá lo que sea No es una función Esto no sé qué es Pero tampoco es una función Esto no sé qué es Pero tampoco es una función Estas no son funciones Entonces es un arreglo Para poder saber si una Si hay una relación entre dos fenómenos Si hay una función entre ellos Así entonces Podríamos decir que El círculo No es una función La elipse No es una función Y los polígonos Tampoco son funciones Es un polígono Tiene muchos ángulos Hay otro caso En el cual depende De cómo esté en el espacio Cartesiano Una ecuación Va a ser o no Una función Por ejemplo El ejemplo es este X y Y Y lo que tengo yo es una Parábola Una parábola Y dijo el Señor a sus discípulos No, es otro tipo de parábolas Una parábola Una parábola es una curva De esta forma Más o menos ¿Sí? ¿Esa parábola es una función? ¿Esa parábola es una función? ¿Sí? ¿Seguros? Fíjense Para un valor de X Hay un valor de Y Pero para este valor de X Hay uno Dos Valores en Y Y uno Y dos ¿Es una función? No Hay otra forma curva Que tampoco es Función Dependiendo de cómo se encuentre En el espacio En el espacio Cartesiano Y esa es La Hipérbola Hipérbola No hipérbole Hipérbole es En gramática Una hipérbola Tiene más o menos Esta forma Se parece a la Elimse Pero no es Lo que varía es La ecuación ¿Bien? ¿Esa hipérbola Es una función? No Porque para un valor de X Para este valor de X Tengo un valor en Y Y otro valor En Y Dos ¿Bien? Entonces No son funciones Esa parábola Y esa hipérbola Hay sin embargo Si hay sin embargo Otras formas En las cuales La Una parábola Y una elipse Si son Una función Por ejemplo Una elipse No, perdón Una hipérbola Esta hipérbola Esa es una hipérbola Esa sí es una función Porque para cada valor de X Hay solamente Un valor en Y Para este valor en X Hay un valor en Y Para este valor en X Hay un valor en Y Pero esta sí es Una Función Y hay otra forma Y hay otra forma En la cual Una parábola Sí es una función Sí es una función Por ejemplo Esta Para un valor en X Hay un valor en Y Para un valor en X Hay un valor en Y Para un valor en X Hay un valor en Y Esta Esta sí es una función Ambas son parábolas Esta es función Esta no Ambas son hipérbolas Esta es función Esta no Aunque la ecuación Tenga la misma forma La ecuación La ecuación de una hipérbola Siempre tiene la forma De ecuación de hipérbola Pero no siempre es Función La ecuación de una Parábola Siempre tiene forma De ecuación de parábola Pero no siempre es Una función Solamente será función Una parábola Y una hipérbola Si Para cada valor de X Hay solamente un valor En Y Para esas ecuaciones Bien Bueno Y ya que estamos Viendo las Parábolas Por ejemplo E incluso las hipérbolas Que son funciones No ecuaciones Son funciones Estas sí son funciones Hay otras Características Con las que podemos Distinguir Caracterizar A Diferentes funciones Esa es una parábola Pero será distinta A esta parábola Que voy a pintar En rojo Ambas son parábolas Ambas son funciones Porque para cada valor En X Hay un valor En Y X, Y X, Y ¿Ok? Es función ¿Sí es función? Esta sí es Una Función de X ¿Bien? ¿Qué diferencia Entre la negra Y la roja? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia dónde abre? La negra Abre hacia arriba La roja Abre hacia abajo A esa Curva La apertura Le llamamos Concavidad Es como un hoyo Una Una excavación Por eso De ahí viene Es la misma raíz gramática Concavidad Esta La negra La negra Es Cóncava Arriba Abre hacia arriba Y la roja ¿Cómo es? Cóncava Abajo Entonces podemos decir La función Negra Es una función Cóncava Arriba Y la Función roja Es una función Cóncava Abajo Lo mismo Se puede aplicar A la Hipérbola A esa Que está ahí Esa Hipérbola ¿Cómo será? Cóncava Arriba O cóncava Abajo Cóncava 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 Tal vez Pudiera Seguir Así Y entonces ¿Cómo es? Cóncava Hacia abajo No puede Seguir así Porque entonces Ya no sería Una función Sería como Esta hipérbola ¿Bien? Esta hipérbola Es cóncava Abajo Aunque le falta Un pedazo Porque es una Hipérbola Aún así Puedo decir Que es una Hipérbola Concava Abajo Que la puedo Distinguir De Serán diferente De esta Hipérbola De acá Ahí está Una hipérbola Verde Que también Es función Esta sí es F De X La función Verde De esa Hipérbola Es una función ¿Es igual Al azul? No No Es cóncava Arriba A veces Me encuentro Con estas Curvas ¿Alguna otra Característica Para esa Función De crecimiento Empionario? Con lo que acabamos Dejar Tiene dos Concavidades Esta ¿Cómo es? La primera Parte Es Cóncava Arriba ¿No? Es como El lado derecho De esta Parábola O el lado derecho De esta De la hipérbola Verde Esta parte De aquí Y este lado De acá Es cóncava Abajo Tiene dos Regiones Una cóncava Arriba Y otra Cóncava Abajo Entonces Ya podemos Empezar A caracterizar Funciones Específicas En cuanto A Sus formas Cómo Se comporta Cómo Cambia Pero entonces Yo lo que veo Es que hay una Región que es Cóncava Arriba Y otra Región que es Cóncava Abajo Y la parte Del medio Donde cambia De cóncava Arriba A cóncava Abajo Alguien diría Pues esta parte Ni fun Ni fa No Cuando Encuentro Funciones Funciones Que Tienen Concavidades Cambiantes O variables Pasa De cóncava Arriba A cóncava Abajo O de cóncava Abajo A cóncava Arriba Puede suceder Puede encontrar Que hay Este tipo De Valores De X Que corresponden A valores Específicos De Y Es decir Valores Específicos De la función En los cuales Cambia La trayectoria O el tipo De valores Que van A salir De la función De ser Cóncava Arriba A cóncava Abajo O de cóncava Abajo A cóncava Arriba Este tipo De puntos Son muy Importantes Y por eso Decido un nombre Especial Son puntos De cambio En la función En la curvatura O puntos De inflexión Y son Puntos Característicos Que nos Hablan Del fenómeno Que está Siendo Representado Por medio De la función Cuya función Hemos descubierto Quizá Solo La gráfica En un principio Pero Si llegamos Al lenguaje Alfanumérico Nos va a permitir Predestir Con mayor precisión El comportamiento De la cárcel De la cárcel De la cárcel Y no 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 Me he fumado Nada En eso En eso Gracias a este tipo De cosas Tengo título De biólogo Fue Fue el objetivo De mi proyecto De mi Encontrar El punto De inflexión De dos Antibióticos Revisen Que es La constante No es que Está poniéndolo Con K Si porque Lo representamos Con una K Es la constante De acidez O Bacicidad De acidos Y alcanes Conocidos Químicamente Como P K A Bueno Las constantes Son K Constante de acidez K A Y constante De acidez Bacicidad K B Los cuales Para poder Terminarnos Hago una Transformación Matemática A otro tipo De función Que no hemos mencionado Que las voy a mencionar Ahorita Que son Una representación Logarítmica Del fenómeno ¿Qué es eso? Son Logarítmicas Las represento A partir O las obtengo A partir Estas constantes A partir de dos Parámetros Matemáticos El P K A Y el P K B Que son Estas son Funciones Logarítmicas Ok Comenzamos Por la primera parte Antes de llegar Antes de Tocar eso Terminamos La sesión Pasada Hablando De un Tipo De función Particular ¿Cuál fue? Que se caracterizaba Por tener Varias curvas Polinómicas Funciones Polinómicas De hecho Se reciben Ese nombre Porque en sí Esto Bueno Pero eso No es una función Esto El valor De la función F de X Depende de X Pero esa X No está sola Esa cantidad No está sola Está acompañada Por otra cantidad Esa X X Es la cantidad De la cual Depende La otra cantidad Llamada Y Relación Entre dos Cantidades Y Y X Son las dos Cantidades Cantidad Independiente Cantidad Dependiente Deciden también Otro nombre Cuando las hacemos Gráficas ¿Cuáles son estas? A X Le llamamos Abscisas Siempre nos Se hubiese Concierto con S Revisan Y estas son Las ordenadas Las ordenadas Dependen De las Ascisas Y Depende De X La variable Independiente Depende De la variable Independiente Por supuesto Pero son Cantidades Cambiantes Estas Estas son Cantidades Cantiables Por eso Llamamos Variables Aquí están Bien Ok Hay A veces En la relación Entre dos Cantidades X Y Otros números Otras cantidades Pero que no Cambian Si esas cantidades No cambian ¿Cómo le llamamos? Cantidades Constantes Vamos a representarnos Con la letra Con letras Estimales De alfabeto A Por ejemplo Donde A Es Un Número Que no Cambia Por lo tanto Es constante No cambia A Siempre vale A X Si cambia Aquí está X Cambia 12 16 20 24 Bien Ok A esta cantidad Que no cambia Y que está relacionada Aritméticamente Con la cantidad Cambiante Independiente Le llamamos Coeficiente Hay otra cantidad También Que se refiere al número De veces Que esta cantidad Cambiante Se relaciona Consigo misma A esto le llamamos Voy a poner con rojo Potencia Es más ¿Saben qué? Voy a poner esta A Como A mayúscula Pónganla como A mayúscula A mayúscula Porque voy a usar la minúscula Para otra cosa A A entonces Es el coeficiente A mayúscula A minúscula ¿Qué es? Ya lo habéis visto antes ¿Qué es? La potencia No exponente Porque eso En matemáticas Es diferente Significa otra cosa Es como lo de Kilo Y kilogramo Kilo En lenguaje Coloquial Exponente O potencia En lenguaje Coloquial Lo doy en lenguaje Matemático En lenguaje Matemático Kilo es mil Y potencia Es potencia Potencia Es el número De veces Que la variable Dependiente O independiente X o Y Se repite a sí misma La cantidad de veces Que está ella misma Relacionada con ella misma Ahí está La A El coeficiente La cantidad de veces Que está A lo largo De la función A es la cantidad de veces Que está La cantidad de X A lo largo De la función ¿Dónde A y A Ambos son Ambos son Números Reales Son números reales ¿Como cuáles? Podríamos poner entonces Como ejemplo De una función Y la que tenemos Lo que tenemos que irnos La función De X Podría ser Por ejemplo Una vez A Una vez A Una vez A Una vez X Sería una X Y X consigo misma Sería A la potencia 1 Así lo leemos A la potencia 1 Es Una vez X A la potencia 1 Una vez X A la potencia 1 Podría suceder Podría suceder Que F de X Fuera Dos veces X A la potencia 1 O podría ser F de X Igual A una vez X A la potencia 2 No necesariamente Son A mayúscula Numéricamente Igual a A A Esto es Lo que llamamos Una función Potencial Es decir El valor de Y Depende De X Eleva Multiplicado Por sí mismo A esta potencia Este número de veces X Por X Siendo X El mismo valor Entonces sería Esto es una Función De potencia Potencial De potencia La potencia ¿Cuál es? Es el número Potencia Ante paréntesis Dos Esta que es F de X Igual A 1 A X A la 3 Es una Función De potencia Donde la potencia Es 3 Esto es como X Por X Y esta sería Como X Por X Por X Esto entonces Es igual A X Cuadrado Es igual A X Cúbico A veces X Sería A a la X A a la X A a la A Bien Podría suceder Que tuviera yo Una función En la que Hay X De potencia De potencia 1 Una vez Ella Pero podría Estar También Necesitando Para representarse Para escribir El fenómeno X Una vez X Al cubo Al cuadrado O poner Al cuadrado Más Quizá Aquí voy a cambiar El 1 Para tener Una variable Una cantidad Diferente Vamos a ponerle Aquí 4 Para que no se repita Más Esto también El valor De esta Y Va a depender De esto Que le agregue También Esto Y que le agregue También Esto 4X Al cubo ¿Ya? Lo que tengo Lo que veo es que El valor de Y Va a depender De Tres Términos De tres Entes Relacionados Entre sí Aritméticamente En este caso A través De una Adición Poder Esa es Otracción Poder Esa es Una resta Le agrego Uno Un algo Y le quito Otro algo Y esto Aquí se me ocurrió Abregamos Es El valor Final de Y O cada Valor final De Y Va a depender De que X Se relacione Con estas Cantidades De coeficientes 1 1 4 Y Esta Con esta Potencia Esta con esta Potencia Esta con esta Potencia Cada uno De estos Es un término O un Ente De cual Depende La función Cada uno De estos Es un término Una función Polinómica Es entonces Una función El PNX Que depende De varios términos Todos De la misma Variable La cantidad La cantidad De la VX Se comporta Diferente Dependiendo De diferentes Cosas Que estén En el ambiente Por eso es importante Que vean las gráficas De crecimiento Embryonario Y de crecimiento Incluso en adolescentes Niños y niñas ¿Qué forma tiene? Ya vimos que No es lineal No es una línea recta Es que siente Parece que hay Puntos de infección Porque Es positiva El sigmoidei Las curvas Sigmoideas De hecho Se garantizan Por tener Concavidades Variantes Y por tanto Puntos de infección Pero Cuando las grafiquen Hagan los de preferencia De preferencia De preferencia Elimétrico Van a ver Que estas curvas No son así Tan suavecitas Como la pinté yo aquí Tienen Cosas raras ¿Por qué tienen Esas cosas raras? ¿De qué depende El crecimiento De un niño? En sus Primeros tres años De vida De la alimentación ¿De qué más? De la herencia ¿De qué más? De la actividad física ¿De qué más? De varios Factores Que influyen Finalmente En la función De crecimiento Es decir El crecimiento De los organismos Lo podemos describir Como funciones Matemáticas Pero que dependen De varios Factores De varios Términos En la función Son funciones Polinómicas Dependen De varios Términos Ahora Esos términos Pueden tener También Relación Con Con Estas dos Cantidades Con coeficientes Y con potencias Las funciones Polinómicas En particular También se pueden Caracterizar A su vez Como decimos Que es lineal Peciente Positiva O no lineal Blablabla Podemos llamarlas Juanito Pérez No Podemos llamarlas Hay una forma Especita De saber Qué tipo De función Polinómica Es la que estamos Encontrando En un caso Y quien manda Es la potencia La potencia La potencia La potencia Más grande Es la más potente No La potencia Más grande Es la que le da El nombre A la función Polinómica Esta que pinté Aquí Que se me ocurrió Pintarla Porque se me ocurrió En ese momento Pintarla No le había pensado Pintarla así O le voy a describir así Es lo que llamamos Una función Polinómica Es una función Polinómica De potencia Tres Hay otro nombre Tercer orden O el orden De la función Las funciones Polinómicas Se diferencian O clasifican Por el orden De función Que son Y eso Qué es Eso qué es La potencia Más grande Que se encuentra En la En la función Si yo Encuentro una función Que por ahí Tiene una X A la 8 X a la octava potencia Sería una Función De octavo orden Una función Que su potencia Más grande Es el 2 Es una función De segundo orden ¿Cuál es La característica De esas funciones? ¿Qué es lo que se llama? 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 Graficar Grafiquen esta Y grafiquen esta Cada una de estas Grafiquen estas Grafiquenlas Haciendo tablas Para cada una de ellas De De X Contra Y Desde X Igual a Menos 10 Pasando por el 0 Hasta Más Vamos a poner Desde más 10 Hasta menos 10 Casi siempre somos Así de ordenados Ok Menos 10 Grafiquenlas en papel milimétrico Estas cuatro funciones Esta no es polinómica Esta tampoco es polinómica Esta tampoco es polinómica Estas no son funciones polinómicas Parecen No Polinomios A una función polinómica Le decimos un polinomio Este es un polinomio ¿Cuántos trinos tiene? Tres Es un trinomio Es una función Trinomial O un trinomio Si tuviera dos términos Sería un binomio Una función binomial Si tuviera Nueve términos Uno nanomio Ya suena como Trabalenguas Uno nanomio Bien Ok Grafiquen estas cuatro funciones Esta que sí es una función polinómica Y esta que no es Estas no son polinómicas Pero esta función polinómica Es de tercer orden Esta de Este monomio ¿De cuánto es? ¿De qué orden es? Primero U orden uno De segundo U orden dos De tercero U orden tres Grafiquenlas A ver qué sale Y las vemos El próximo Miércoles Por ello no